¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Pasé a tomarme unos mates con ustedes por acá y a charlar un poco de lo que dejó el Día de Champions ayer. No pude estar después de los partidos que vi acá en el canal para hacer un análisis, una reacción de lo que dejaron esos partidos. Porque ya estaba en el estadio, porque tenía partido anoche. El New England Revolution perdió contra Filadelfia. Que Filadelfia va a jugar contra Cincinnati. Partidas o va a ser eso, semifinal de conferencia del Este. Noche fría en Boston anoche. Entonces grabé el partido ya desde la cancha y no pude pasar por acá. Pero ya más tranquilo, mate de por medio. Sí podemos hablar de esa victoria del Real Madrid. Sí podemos hablar de esa derrota del Manchester United. Sí podemos hablar de esa victoria del Inter, de la sensación que es la Real Sociedad en esta Champions. De que el Arce en el cumple con un Sevilla que no levanta. Pero vamos a arrancar por partes y vamos a arrancar por el Real Madrid. Me parece que al final de cuentas le salió todo perfecto al Real Madrid en el día de ayer. Le salió perfecto porque terminó ganando, gustando y goleando. Terminó ganando de forma más convincente de lo que había hecho de visitante en el partido de ida. Y administrando muchos de sus jugadores. Con muchos de ellos aprovechando muy bien sus minutos. Muchos ganando en confianza. Habrá que entender el contexto también. Y ahora me voy a meter en esa situación. Y otros que empiezan a dejar claro que ya no están para el Real Madrid. Y que en realidad han estado pocos para el Real Madrid y casi nada. A último momento Lunín tiene que entrar por Kepa. El equipo juega con un 4-3-1-2 el diamante. Pero en el lugar de Bellingham juega Brahim Díaz. Había muchas dudas. Y yo lo hablé con ustedes ayer en el vivo. Antes de los partidos. A ver a dónde va a jugar Brahim. Porque Brahim puede jugar suelto por delante de los volantes. Puede jugar por derecha como jugaba en el Milan. Pero estaba menos acostumbrado a jugar del centro a la izquierda. Como lo hace Bellingham. Y así lo hizo. Y lo hizo realmente muy bien. Con Vinicius y Rodrigo adelante. El partido tiene jugadores que desaprovechan su oportunidad. Y que dejan claro que no tienen tanto espacio en este equipo. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez comete el penal. Ha estado muy flojo en la marca. Comete para mí un segundo penal. Cuando se lleva puesto al... Creo que era Bruma el delantero que engancha hacia atrás. Y viene Lucas Vázquez desesperado de atrás. Llegando tarde. Y se lo choca de frente. Se lo lleva puesto. Creo que ahí el árbitro... No era un penal tan, tan, tan descarado y obvio. Y ahí pesa, me parece, el Bernabéu de decir... Ya les acabo de dar uno. No les voy a dar este otro penal ahora tan pegado, tan cerquita. Y creo que zafó con eso. Pero Lucas Vázquez había cometido un segundo penal. Y si bien hay momentos donde le da cierta profundidad por banda derecha. Yo creo que no está para jugar de lateral derecho. Que el Real Madrid no tiene otro lateral derecho. Que es mejor Nacho de lateral derecho que Lucas Vázquez. Aunque no le dé esa profundidad en ataque. Pero por lo menos cumple la primera función del lateral. Que es defender. Y que incluso hasta de extremo no va a tener lugar. Porque en este esquema Lucas Vázquez no encuentra espacio. Dicho esto, formará parte del plantel. Tendrá minutos en alguna emergencia. Tendrá que rezar al Real Madrid que no se le lesione Carvajal para los partidos importantes. Porque si bien siempre hablamos de los problemas que tiene en el lateral izquierdo. Que Mendy no termina por cumplir. Que Fran García no termina por adaptarse. Que Camavinga cumple bien. Pero a veces lo necesitan en la mitad de la cancha. Y nos concentramos mucho en eso. Que no falle Carvajal en el lateral derecho. Porque el Real Madrid va a tener un problema serio por ahí. Dicho esto, Mendy, que no juega un gran partido defensivamente, mete una pelota preciosa en el gol del 1 a 0. Ese gol del 1 a 0, vean una foto que puse ayer en Twitter, representa... Bueno, penal fue penal y enorme la tajada del Unín que le viene muy bien para ganar confianza a un arquero que tenía una desconfianza total como consecuencia de sus propias actuaciones en el arranque de la temporada. Y que hicieron que para llegar y que le quitara el puesto. Si ven la foto que puse ayer en Twitter, es una demostración de cómo, por diseño y no por casualidad, el Real Madrid es un desorden programado en ataque. Es decir, yo siempre les digo que por diseño, por idea de Ancelotti, por ejecución, el Real Madrid concentra todo su ataque, el 90% de los ataques por izquierda. Y lo más normal en el fútbol de antes, y de eso tengo que hacer un segmento un día porque me lo han dicho varios técnicos, era que los equipos tuvieran la tendencia a concentrar el juego por un lado para definir por el otro. Eso se hacía mucho en el fútbol. A ver, ¿cómo llevamos a todas las marcas para un lado? Basculamos el equipo hacia un lado para que aparezca con espacios alguien por el otro para definir. Hay algo que pasa en el fútbol moderno. Me han hablado mucho de Dinis, por ejemplo, el técnico que acaba de ganar la Copa Libertadores, que no vi tanto a su equipo. Pero tengo varios técnicos que me lo han dado como referencia de este nuevo fútbol donde consiste en, y tengo que desarrollar más esto, en juntar buena parte de tus jugadores en un solo lugar, pero para definir por ese lugar. Para cerrar, para terminar las jugadas por ese lugar. Y eso es lo que hace el Real Madrid ayer en la jugada del 1-0. Si bien la pelota que pone Mendy en profundidad tiene a Vinicius pegado a la banda, Mendy es el que tiene la pelota un poquito más atrás, Rodrigo a 3 metros, 4 de Vinicius por el medio, Brian Díaz 3 metros, 4 más al medio. Los tres juntitos en línea. Algo que en otro momento, en otro fútbol, en otra idea, hubiera sido una locura porque estaríamos hablando de para qué juntar, para qué amontonar jugadores y desaprovechar tanto espacio. Incluso en esa jugada, donde Mendy está por la banda para tirar el pase, estoy viendo la foto, Valverde está por el medio. Valverde no está abriendo la banda al otro lado, sino que está por el centro. Esa pelota llega al fondo, el centro atrás de Rodrigo y el Real Madrid se pone 1-0 con el gol de Brahim Díaz. En esto de aprovechar y desaprovechar oportunidades, creo que Lucas Vázquez la ha desaprovechado. Rudiger ha jugado un gran partido. Nacho siempre cumple, eternamente cumple siempre. Es difícil hablar un día que Nacho haya jugado un partido mal y cargará siempre con eso, de la sensación de por qué no ha jugado más en el Real Madrid si cada vez que lo hace juega bien. La mitad de la cancha me ha gustado mucho el partido de Camavinga y a partir de ese gol, y esto hay que entenderlo en el contexto del partido, el escenario es ideal para el Real Madrid porque el Braga también es un poco inocente. ¿Por qué? ¿Por qué es ideal? Porque superado el momento del penal, de la crisis inicial, del probable segundo penal y poniéndose en ventaja al minuto 27, el Braga va para adelante. Y cuando el Braga va para adelante, es una invitación a que Vinicius y a que Rodrigo corran y tengan espacio para correr y vayan al frente y ahí no les gana nadie. Ahí tienen una velocidad, una capacidad de definición. Entonces, en ese segundo tiempo brillaron los dos goles en tres minutos de correr, de contragolpe, de transición, es una especialidad para el Real Madrid. Generalmente, a todos estos equipos grandes le pasa eso. Si meten el gol temprano, brillan porque encuentran espacios. Si no meten el gol temprano, se les empieza a complicar el partido porque el rival cada vez empieza a cerrarse más y a jugar con el empate salvo que haya una necesidad de puntos. Como metió el gol al minuto 25, 27, el Real Madrid, se le abrieron los espacios de ahí en adelante en el partido y los aprovechó muy bien. Partidazo de Brahim Díaz, pudo meter algún gol más. Brilló Vinicius, gran partido de Rodrigo. Necesitaba Rodrigo tener un partido así como para recuperar confianza. Ha estado muy bien Ancelotti en no quitarle la titularidad, en dejarlo como titular, en sentar a José Lu y establecer la jerarquía. Ha estado bien el Real Madrid en anunciar su renovación de contrato en este momento. Un mal momento no cambia lo que significa Rodrigo como jugador y lo que le puede dar al Real Madrid. Conclusión, termina siendo un 3-0 claro, contundente, merecido, con muchos jugadores aprovechando los minutos. Y nos quedamos con ver, con ganas de ver. Y eso lo hablábamos también ayer en el vivo porque el Real Madrid hace cambios. Hace mucho para administrar minutos. Debuta Nico Paz, que ya ha tenido convocatoria con la selección argentina. Muchos se acordarán del papá. Entra José Lu, entra Fran García. Pero al final de cuentas, antes había entrado Modric y Carvajal por el lateral derecho. Pero al final de cuentas, nos quedamos con ganas de ver a Arda Guller, que seguramente nadie mejor que Ancelotti para manejar su ansiedad, sus ganas, su nivel físico y su contribución al equipo. Ayer me parecía que era un partido bastante propicio, pero seguramente no debe estar todavía en su mejor momento como parque Ancelotti y decida meterlo porque partidos resueltos son los partidos ideales para meter los primeros minutos. Ha ganado el Real Madrid, ha gustado, ha goleado. Ha perdido de forma vergonzosa el Manchester United. Vergonzoso lo del Manchester United. Porque entiendo que el Copenhague puede jugar bien al fútbol y que tiene algunos jugadores realmente buenos. Entiendo que tiene una idea, entiendo que tiene... Entiendo todo eso. Pero un Manchester United que se pone en ventaja 2-0 no puede perder un partido. Y que cuando le empatan el partido le dan el susto de decir ojo que te empatamos, ojo que te podemos levantar el partido y el partido te da la oportunidad de pasar al 3-2 y que no solamente que te lo empaten, sino que te lo den vuelta y que te lo terminen ganando. Es algo que al Manchester United no le puede pasar. Y acá es donde yo empiezo a ver que todo se está rompiendo en el Manchester United y que Ten Hag, técnico que he defendido eternamente en este canal que sigo creyendo que es un buen técnico creo que empieza a tener todo tan roto en ese plantel en esa relación, en esas ideas que empieza a jugar con un futuro realmente difícil. Maguire y Johnny Evans de centrales. Johnny Evans tiene que salir lesionado. Entra Varane por él. A Rashford lo expulsan. Muy bien expulsado. Llega tarde con la plancha al tobillo. A Rashford lo expulsan y ahí pasa todo. Minuto 42 cuando el equipo estaba ganando 2-0. Para mí era el momento ideal. Yo creo que Rasmus Hoylund, y se los digo todo el tiempo, va a ser un gran delantero. Tiene mucho para seguir creciendo. Había metido los primeros dos goles porque el equipo le había generado situaciones para que él las pudiera terminar. Y tenía todo para brillar. Hoylund y el Manchester United. La expulsión de Rashford, repito, muy bien expulsado, marca el resto del partido. Porque en un par de minutos, bueno, lo que se demoró el terminar el primer tiempo, le empatan el partido. Y arrancan ganando el segundo tiempo y se lo levantan y se lo dan vuelta. Repito, es vergonzoso que un equipo como el Manchester United pierda de esta manera. O sea, ganando el partido, que le den el susto que le dieron y que lo vuelva a levantar y ponerse 3-2 y que se lo vuelvan a empatar y que se lo den vuelta y que lo terminen de perder. Para mí, son resultados que terminan por sacar técnico. Para mí, son resultados que terminan por mostrar que hay algo que está muy roto internamente con Ten Hag y los jugadores, por más que públicamente salgan a dar su apoyo. Y también es cierto que el equipo tiene ciertas limitaciones porque sostiene o mantiene a algunos lesionados. Y hay un nivel individual muy pobre de muchos de ellos. Lo de Rashford es increíble pensando lo que jugó la temporada pasada. Lo de Garnaccio es increíble pensando lo que prometía arrancando la temporada pasada. Lo de Dalot se come, juega de lateral izquierdo, se come que le ganan la espalda en uno de los goles, pero de una forma infantil. Y Dalot es lateral. Y encima jugando por el otro lado, de lateral izquierdo, en un centro que le viene de frente, que le ganan la espalda para terminar empujándola por el segundo palo, es el mejor centro para Dalot, que es derecho. Si fuera al revés, si hubiera estado jugando en su zona de confort, que es lateral derecho, un centro cruzado le queda para la zurda. Más incómodo. Pero jugando de lateral izquierdo, el centro le viene para despejar de derecha, que es su mejor pierna. Nada, le ganaron la espalda y le terminaron metiendo el gol. Y eso que Onana es bueno. Y así todos se terminaron comiendo cuatro en una actuación vergonzosa del Manchester United, que no hay caso con esta Champions, que todavía no está eliminado, pero que ya no pasa por hacer cuentas. Bueno, si ganan los dos partidos, es que le queda Galatasaray, que juega muy bien al fútbol. Ayer le hizo un buen partido al Bayern. Y le queda al Bayern. Y el Manchester United está un punto atrás de Copenhague y un punto atrás de Galatasaray. Bayern tiene 12, Copenhague y Galatasaray 4 y el Manchester United 3. ¿Tiene posibilidad de clasificar? Sí, tiene posibilidad de clasificar. No pasa tanto por hacer cuentas o por la matemática, pasa tanto por mirarse al espejo y ver cuánto está dando el Manchester United. Yo les repito, esta es mi idea del Manchester United. Los equipos se construyen de momentos. Y hay momentos donde crece la confianza y el fútbol fluye, y este Ten Hag, que ahora todo el mundo apunta porque lo echó a Cristiano y porque quién es Ten Hag y porque todo eso, fue el que hizo volar este equipo el año pasado. Este equipo el año pasado, cuando nadie creía que iba a poder llegar a Champions, se metió en Champions y llegó a pelear mucho más de lo que mucha gente creía que podía pelear. Este año se rompió desde el principio. Con tantas lesiones, me parece que hay decisiones como la de algún refuerzo que no le ha aportado absolutamente nada al equipo y que le ha hecho gastar mucho dinero. Pero no lo digo por Hoylum, que es mi protegido en este canal y se los digo una y otra vez, pero al final de cuentas, Mason Mount, ¿para qué? Mason Mount termina siendo jugador que no le da absolutamente nada a este equipo. Se le lesionó Martínez en la saga central y no encuentra, era Varane Martínez y estaba bien y ahora no encuentra defensa central para sostener los partidos. No sé, me da la sensación de que está todo muy roto y que los momentos marcan el equipo. Así como el momento del año pasado fue de brillantez y eso empujó a Rashford a ser un gran jugador, el momento de este equipo arrancando con tantos lesionados no ha hecho más que hundirlo. Ha ganado el Inter, gol de Lautaro 1 a 0 en la parte final. El Inter para mí es candidato a todo lo que quiera ser. Para mí es un equipo tan sólido como poco vistoso. No esperen un Inter que sea espectacular en el juego. Puede hacerlo en algún partido, pero no se propone ser espectacular. El Inter es lo más italiano que podemos ver hoy en Champions. Es un equipo muy mental, muy fuerte mentalmente, muy fuerte físicamente, muy pragmático cuando tiene que serlo. No se dedica a gustar, se dedica a ganar los partidos, tiene jugadores en buena forma. Es difícil meterle goles, muy difícil meterle goles al Inter. Entonces, el Inter, repito, para mí se puede proponer todo lo que quiera en esta Champions. Incluso dominó buena parte del partido, ya parte final del primer tiempo y todo el segundo porque era el que iba y buscaba permanentemente el gol merecido. Lo del Inter que además se aseguró ya una clasificación al Mundial de Clubes. El grande, el que se va a jugar acá en Estados Unidos en el 2025. Porque hay un sistema de coeficientes y de otorgamiento de plazas a las ligas que hace que el Inter ya esté clasificado. El Calcio va a tener otro clasificado que está entre el Milan y la Lazio y que 99% seguro va a ser el Milan porque el Lazio prácticamente tendría que ganar la Champions y quedará eliminado el Milan muy pronto para invertir eso. El Napoli empató 1 a 1. No me termina de convencer este Napoli de Rudy García. Es un equipo que no defiende bien. La Real Sociedad ganó 3 a 1. Vuela. Me encanta la Real Sociedad. Vi pedacitos del partido ayer con Benfica. No lo vi todo pero es un equipo que hay que sumarlo al... Hay que ver al Leverkusen, al Girona, a la Real Sociedad, al Brighton. Esos son los equipos que hay que ver jugar al fútbol en estos días. Y ese es el resumen de lo que ha dejado prácticamente la Champions en el día de ayer. No vi a Arsenal ganándole a Sevilla más que alguna imagen pero no pude ver el partido. Pero nada, quería compartir con ustedes el análisis. Estaremos con alguna novedad seguramente por el resto del día por la tarde. De a poquito nos iremos metiendo seguramente con algo de Europa League hoy. Fecha de fin de semana y después se vienen eliminatorias. Tengo alguna sorpresita ahí guardada para el fin de semana o para la semana que viene y que tiene que ver con eliminatoria. Así que estén pendientes los venezolanos. No puedo decir nada más. Les mando un abrazo muy grande y gracias por el apoyo siempre a la canaleta. Se me va a enfriar el mate.